Sky, tenemos la presencia en el programa de nuestro senador Franklin Romero y queremos darle el saludo, esta sería su primera intervención en el programa después que es senador Buenos días, senador Franklin Romero, ¿cómo está? Muy buenos días, Francis, buenos días a nuestro directo amigo Amado Rosa, Yan Yan ¿Cómo estás hermano? Buenos días Muy buenos días Un placer tenerle por aquí senador Muchísimas gracias Yan Yan, estoy a la orden Mira, hace unos días te vimos tener tu primera ponencia en el senado y se había dado una situación de desalojo en lo que hoy es los apartamentos de Aguayo lo que fue hasta hace un tiempo la zona de aislamiento y queríamos saber qué había sucedido porque me dicen que habían entrado individuos de forma ilegal y que se estaba dando una situación que ustedes al entrar al gobierno también tenían una ponderación para las personas vulnerables que para lo que fue hecho eso y en tu gestión de diputado habías presentado esa propuesta Correcto, lo que nosotros hicimos fue hacernos eco de las diferentes denuncias Respecto a lo que son esos apartamentos Bueno, parece que el senador está en un lugar donde su servicio de internet no es muy bueno y por esa razón se está deteniendo la información Franklin, ¿me oyes? No, parece que se cayó, oí como una gota Bueno, en lo que se conecta el senador es importante ojalá se pueda dar que se haga una revisión responsable de la entrega de estos apartamentos ahí en Aguayo porque a mí me luce, no me luce, estoy seguro de que ahí hubo una cogioca una repartición para complacer a compañeritos del PLD gente ahí que aparentemente debían favores ¿Cómo? Sí, sí, voy a esperar a que me enfoquen para decirlo ¿Qué es lo que tú? Repite eso Gente ahí que aparentemente, yo lo voy a demostrar esta semana aquí gente ahí que aparentemente debían favores y lo pagaron con eso, como si eso fuera de ellos como si fuera del patio de su casa Mira, te voy a dar un solar en el patio de mi casa si ahí había gente que aparentemente tenía favores le debía favores a compañeros del PLD de ese partido y entonces lo pagaron con apartamentos ¡Qué chulería! No, eso está mal ¡Qué chulería! Pues vamos a ver si el senador finalmente podemos contactar nuevamente Oye, esto es irresponsabilidad tirándole tierra y lodo y otra cosa a ese partido tirándole más vaina ¡Qué irresponsable! No me escuchan Ahora sí Ya tenemos al senador ahí Continuamos, Franklin Ok, pues Definición, mira Lo de nosotros no tiene nada que ver con con partidos políticos ni a quién se lo entregaron ni ni si es una persona que no se lo merece o se lo merece Nosotros lo que estamos llamando es a una investigación por las denuncias que hemos recibido Lo que yo alegué en mi intervención es que esos apartamentos tenían ya un tiempo terminado y sin entregar y que a raíz de la pandemia pues se utilizó para aislar a personas que estaban afectadas del COVID-19 Lo que sí llamó la atención fue que apenas tres días de las autoridades actuales en ese momento entregar las instituciones pues hacen el desalojo de los internos y luego hacen una entrega de los mismos apartamentos Muchas personas se creyeron públicamente ante los medios porque a raíz de la tormenta Isar el barrio Azul Ugamba 24 de abril pues había sido totalmente debatido como siempre a mí como se dice azotado por las aguas de Río Jaya y se supone que esa persona estaba sin hogares como siempre pasa años tras años nosotros solamente estamos llamando una investigación si se entregaron de una forma correcta con los requisitos que requiere la ley nosotros no tenemos inconveniente ahora si lo que queremos es que los apartamentos que quedan en dado el caso pues se han entregado a través de un concurso a través de una investigación de una evaluación a las personas más vulnerables que en este momento todos sabemos que son las personas que están a la orilla del Río Jaya exclusivamente en el barrio Azul Ugamba 24 de abril no sin antes decir que también tenemos miles de ciudadanos que viven en precarias condiciones en todo el hemisferio en todos los municipios y distritos de nuestra provincia Senador Esta investigación que la preside el vicepresidente del Senado pues se han sumado otras provincias como es la provincia Espaillat como es Atomayor como es San Pedro porque el presidente mira el presidente Danilo el expresidente Danilo hizo entrega remota de todos esos apartamentos y ahora esta comisión ha sido asignada para investigar todo eso rendir un informe al Senado porque nosotros nos ejecutamos nosotros investigamos y mandamos recomendaciones y eso es lo que vamos a hacer justamente voy en camino a Santo Domingo porque tenemos nuestra primera reunión la comisión hoy de interior y policía la comisión especial que fue asignada para conocer este caso y eso estamos haciendo pero que conste que no lo estamos haciendo por politiquería ni lo estamos haciendo porque se le haya entregado a miembros del PLD nosotros entendemos y sabemos que hay muchísimos miembros del PLD por igual con muchísimas necesidades igual que cualquier ciudadano y eso es lo que que los apartamentos vayan a las personas correctas que realmente los necesitan porque las denuncias creo que usted escuchó mal creo que usted escuchó mal yo no me refería a ustedes como algo politiquero yo me referí a que yo estoy seguro porque conozco a muchos de los dirigentes que esos apartamentos una gran parte fueron entregados por canchanchanería política y porque aparentemente había gente ahí que debía favores políticos y los pagaron con apartamentos yo le puedo señalar por lo menos 10 10 alante de los dirigentes fuertes del PLD que recibieron apartamento ahí en ese caso nosotros vamos a hacer una vista pública a sugerencia que nuestra porque ya será una decisión del presidente de la comisión para invitar a toda la persona que puedan que puedan aportar algunas algunos datos que ya de por sí han llamado a que lo hagan incluso a mí me han llamado personalmente y yo lo que le he dicho mira yo soy parte de la comisión soy el denunciante pero yo no puedo recibir información a título personal tiene que ser a través de la comisión es decir que tendremos la información suya cuando sea esa vista pública que es lo correcto que haga esa comisión claro será público y nosotros vamos a hacer un descenso yo voy a solicitar un descenso a las diferentes áreas en este caso el que nos compete principalmente que es Aguayo vamos a anunciar para que la persona llegue allí allí va a estar el senado y vamos a escuchar a todos entonces ahí nosotros subimos con toda esa información nos reunimos en la comisión y debatimos e investigamos con peritos profesionales y buscamos todos los documentos porque ahí también tiene que estar el director del INVI saliente el director del INVI y actual todas las autoridades deben de estar ahí los que son responsables una pregunta aprovecharte que estás con nosotros e irnos al ámbito político sabemos que ya Ormedo Cava está en el INVI ya el PRM determinó quién sería la terna quiénes encabezarían la terna que iría a sustituir a Ormedo Cava producto de su renuncia no todavía los estatutos del partido nos dan hasta 30 días a partir de la renuncia y ya el partido se va a reunir tanto en la provincia de Duarte como en Santo Domingo para tomar una decisión al respecto hay varias personas que están aspirando compañeros nuestros y compañeras y ya vamos a ver la decisión que toma el partido de acuerdo a lo que manda la ley que es lo que yo creo que debemos hacer entonces lo que se hace siempre porque este es un caso muy especial el compañero Ormedo Cava no ha fallecido ni ha renunciado por una enfermedad y está renunciando porque va a una posición al gobierno sí es muy diferente a cuando una persona fallece que los partidos se ponen de acuerdo y ponen a un familiar para que ya esa persona que no está presente para asistir a su familia pues ya a través del trabajo que realizó a través del salario esa familia puede salir adelante bien gracias bueno senador gracias entonces estaremos con usted senador Franklin Romero por estar con nosotros en nuestro programa ya te invitaremos Franklin de manera más al paso ¿no? para poder tener una conversación más fluida con Franklin vámonos a lo vas a gracias senador si revisan esos apartamentos la entrega se van a dar cuenta que hay gente que no califica bueno eso es lo que va a hacer la comisión cuando haga la vista pública tendremos que ir por ahí y ver cómo se desenvuelve esa vista pública más